Bienvenidos a Mama's Kitchen Hola a todos, espero que se encuentren muy bien Yo soy Asbeth por si aún no me conocen Y les doy la bienvenida una vez más a mi cocina Hoy, antes de comenzar el videito Quiero presumirles, miren, mi nuevo mantil que tengo Este mantil me lo regaló mi suegra, me lo trajo el fin de semana La verdad es que me gustó muchísimo Porque parece como esos mantiles de las mamás de México Yo nunca me buscí uno de esos en México Pero se me hace como muy bonito Así que muchas gracias a mi suegra que me lo trajo Ella allá donde andaba Y pues me lo regaló, ¿verdad? Hoy en el video, como pudieron ver en el título, les traigo una colaboración Esta es una colaboración con varias chicas La que me invitó a esta colaboración fue mi amiga Moni del canal Mónica Waitzel Aquí abajito en la cajita de información Les voy a dejar los links a sus canales de ellas Para que después de ver este videito Vayan y chequen los que ellas tienen Unas van a subir maquillajes, otras DIYs Otras van a subir unas recetas Así que no se los pierdan Aquí en la cajita de información van a encontrar los links Muchísimas gracias por haber colaborado conmigo De verdad que se los agradezco mucho, mucho, mucho Y a Timoni por haberme invitado a esta colaboración En mi video que tengo aquí en el canal De cómo hice las paletas de limón El año pasado me parece Acá arriba les voy a dejar el link Para que vayan y chequen ese video si no lo han visto Una chica me comentó que quería que les enseñara Cómo hacer las paletas de fresa Y cómo pues iba a hacer esta colaboración Que es para primavera, verano Que es cuando ya viene el calocito Y se antoja todo ese tipo de paletas y helados Pues decidí hacérselas Esta receta es más un tipo Como esa receta que les subí De las paletas de mango con chamoy Que también aquí se las voy a estar dejando Porque son con fruta congelada La verdad es que quedaron muy muy ricas Así que espero esta receta les guste Espero a la chica que me comentó También le guste esta receta Déjenme aquí sus comentarios Para que me digan Si quieren que les siga subiendo más recetas De este tipo de paletas La verdad es que esos videos han tenido Muy buena respuesta Para que yo les suba El video de las paletas de grosella El video de las paletas de fresa con crema De nueces Déjenme aquí abajito en los comentarios También puedo enseñarles a hacer Nieve un poco más orgánica Digámoslo así, más saludable No se vayan si son nuevos Sin suscribirse al canal Y prender la campanita de notificaciones Acá abajito en la cajita de información Les voy a dejar todos los links A mis redes sociales Para que vayan y las chequen Estoy en Instagram, Facebook y TikTok Y en todas me encuentran como Mamaskitchen09 También les voy a dejar el link A mi canal de maquillaje Por si les interesa también Ese tipo de contenido Vayan y me apoyen por allá Muchísimas gracias a todas las personas Que me han apoyado De verdad se los agradezco mucho Cada vez este canal crece más Y la verdad es que Me motivan a hacer más videos También cada vez que me comentan Sus sugerencias y sus dudas Muchísimas gracias por eso Ahora sí, si quieren ver Cómo es que hice estas ricas paletas De fresa para el verano Quédense viendo el video Voy a necesitar 4 tazas de fresas congeladas Es un litro de base para paletas Probablemente no ocupe el litro Pero igual aquí lo tengo Yo les voy a decir al final Cuánto es lo que utilicé Este yo se los enseñé A hacer en las paletas de limón Así que aquí les voy a dejar el video Para que vayan y chequen Cómo es que hice la base para paletas Es súper súper fácil Vayan y chequenla ya Voy a ponerle un poquito de sabor De este que es de strawberry Este es de McCormick También si quieren que tenga un poquito de color También les recomiendo que le pongan Color para comida De ese que se utiliza para los pasteles O para las galletas Solamente vamos a utilizar un poquito No es opcional Pero yo le voy a poner unas fresas picadas Ahorita van a ver Y van a quedar más ricas con las fresas Así que Para que se las pongan si gustan Por supuesto que vamos a ocupar Un molde para paletas Yo tengo este Que compré en Amazon Que viene así Me costó como 20 dólares Traía palitos y bolsitas Y está hecho de silicona La verdad es que me gusta muchísimo Es muy fácil de desenmoldar las paletas aquí Y tiene sus palitos Si ustedes deciden ponerle las fresas naturales Vamos a comenzar picándolas Si no pueden brincarse este paso El tamaño depende como ustedes quieran Y también los moldes que ustedes tengan Eso es ya al gusto Yo las iba a dejar así Como así de grandes Pero mejor decidí picarlas un poco más pequeñas En una licuadora o un procesador Vamos a poner nuestras fresas congeladas Nuestra esencia de fresas Y es que deciden ponérsela Yo le puse una cucharadita Y un poquito de color para comida Le vamos a poner la base para paletas No le vamos a poner azúcar Porque la base ya tiene azúcar Una vez que esté licuado Esta es la consistencia que debe de tener Un poco aguadita Para que no les cueste trabajo echarla en el molde Miren aquí ya tengo mi molde Y voy a empezar a ponerle las fresas Pónganle la cantidad que ustedes quieran Nada más recuerden que también tienen que ponerle la mezcla Entonces pues no le pueden Si su molde no es muy grande No le pueden poner muchísimas fresas Este molde también venía con este pequeño embudo de silicón Que para guardarlo se hace pequeño Me gustó mucho Y vamos a empezar a poner la mezcla Eso facilita mucho mucho poner la mezcla en el molde Utilicé un cucharón porque estaba haciendo mucho regadero Así vaciándolo del mismo procesador Recuerden no llenar muchísimo su molde No hasta bien arriba Porque le van a poner Si le quieren poner más fruta Y aparte pues la tapa también no les va a embonarse Y le ponen muchísimo Péguenle para que se le salgan todas las burbujitas Y miren yo le puse otra fresa más encima Como para que quede en la partecita de abajo de la paleta Retírenle el exceso de mezcla Así es que se salió como yo Miren que se me salió un poco Y ahora si le vamos a poner la tapa Lo que me gusta de esta tapa es que trae los hoyitos Que son específicamente para meter los palitos Y así quedan paraditos No se caen No quedan chuecos Quedan bien 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 derechitos Miren me encanta este molde La verdad siento que vale totalmente la pena El link se los voy a dejar en la cajita de información Por si les interesa comprarlo Pero si ustedes lo tienen Es de molde No hay problema Pueden usar Miren estos mismos moldecitos Que yo utilicé en esas paletas De limón y en las de mango Que son muy muy económicos Y también son muy buenos Solo les digo que pues Son un poco más complicados A la hora de Que las cositas Los palitos se pierden Pero pues son muy buenos No sé si sigan vendiendo este tipo de moldes Porque yo ya no los volví a encontrar Pero también son muy buenos Y si no tienes moldes Tampoco no te preocupes Porque puedes utilizar Cualquier recipiente que tú tengas en tu casa Miren yo reciclo estos vasitos de yogur Que es donde les hago sus gelatinas a mis hijos Y pues esta vez los utilicé Para mostrarles que aquí se pueden hacer las paletas Congérenlas un poquito antes de ponerle los palitos Para que no les queden chuecos así Aquí ya tengo mis paletas Y miren que fácil es desenmoldarlas de aquí Solamente puse mi molde bajo el chorro de agua Por unos dos minutos Y miren empezaron a salir solitas Rápido Quedan bien bien bonitas Quedan muy derechitas Como les digo me gusta mucho este molde Pero igual cualquier molde Solo remojenlo bajo el chorro de agua caliente Por unos dos minutos Y van a salir rapidísimo todas las paletas En cualquier molde que ustedes utilicen Y así es como quedaron Miren como se ven Bien rojitas Quedaron muy muy ricas Muy dulces Las fresas ya son dulces Pero la base de paletas también tiene un poco de azúcar Así que también quedaron Dulcecitas Quedaron muy muy buenas Miren para este molde Vienen unas bolsitas El molde trae unas bolsitas Yo compré otras Pero el molde viene con unas bolsitas Donde tú las vetes Y trae una parte donde le pegas Y miren quedan así bien Bien cubiertas Y son más fáciles de agarrar Y así los niños no pierden Las bases de abajo Y son muy muy prácticas Muy cómodas Si tienes una fiesta Y quieres hacerlas Como para darlas en la fiesta Son muy prácticas Así Yo aquí tengo mi paleta Miren la metí en su bolsita Que es lo que les digo Que a mi me gusta de este molde Que puedes comprar las bolsitas estas Y meterlas en tu bolsita Y así cada quien agarra su paleta Antes yo tenía ese problema Con los otros moldes Los más pequeñitos Que mis hijos dejaban las cositas regadas Por donde quiera Y luego tenía que comprar más Y luego dejaron de vender esos moldes Y entonces era un completo caos Entonces esto se hace más práctico para ellos Vamos a probar nuestra paleta de fresa Quedaron muy muy ricas Aquí está una fresa No sé si la alcanzan a ver Si ustedes pueden ponerle las fresas frescas Pónganselas porque les va a dar un toque muy muy rico a las paletas Están súper súper frescas Aquí ya está empezando el calorcito Así que ya están empezando a caer bien La verdad es que quedaron muy ricas Déjenme saber en los comentarios Qué piensan ustedes de esta receta Si les gustó, si no les gustó Si les gustaría ver más recetas como esta Muchísimas gracias por todo su apoyo Yo hasta aquí llegué con el video Y con esta receta Cuídense mucho Y los veo en el próximo video Bye Bye Chau Chau Gracias por ver el video.